Al finalizar cada capítulo de la serie La Reina del Sur temporada 3, nos quedábamos con las ansias de saber qué iba a pasar en un siguiente capítulo. Esta serie marcó un antes y un después en la vida de muchos que con gran entusiasmo comenzaron a ver esta serie día con día. La Reina del Sur es toda una historia y esta historia debe de continuar y sí, la historia continúa. Al finalizar cada capítulo de la tercera temporada nos dimos cuenta de lo mucho que nos encantó. Aparte todo lo sucedido era increíble, por años esperábamos esta serie hasta que por fin se logró. Sabemos también que nosotros en el fondo odiábamos a Epifanio Vargas, pero nunca pensamos que pasaría la muerte de este presidente, ya que era lo menos que nos podíamos imaginar. Teresa logró quitar a su peor enemigo de su frente. Aún así, no es el final que merece esta historia. Epifanio Vargas fue una pieza importante en todo lo que conlleva en la vida de Teresa. Tanto así que este hombre le dio ganas a Teresa de convertirse en una mujer mucho más fuerte y de lograr cosas increíbles. El tiempo más difícil de Teresa Mendoza, créanme que no ha llegado. Es un tiempo donde ella tendrá que pisar fondo y su vida se verá en peligro. El tiempo más difícil de la serie no ha pasado todavía, pero sabemos que Teresa ha tenido una vida difícil también, pero llegará a la parte difícil de Teresa y aquí veremos si ella tiene las verdaderas agallas para salir de estos problemas. La noticia, no descansan hasta ver la reina del sur nuevamente. También las noticias de la reina del sur en el ámbito mundial han especulado bastante y la noticia en la serie no descansará hasta verla en la ruina. Olet está preparado y tiene el camino abierto con Teresa. La preparación es increíble y el camino abierto que tiene también. Este camino abierto es porque Teresa no tiene a nadie. Ahora no existen limitantes en la vida de ambos. ¿Creen ustedes que Teresa le dio una oportunidad a Olet? También el comienzo será tenebroso, pese a la muerte de Epifanio que dio mucha agua a beber y este golpe de estado demuestra lo incompetente que fue este gobierno. Aparte este presidente se encargaba de robar demasiado y nunca ponía ley en México. También veremos en la historia cómo la actriz que da vida a Teresa Mendoza, la mexicana Kay del castillo, se encuentra más que lista para poder interpretar nuevos personajes. Pero según algunos medios, la actriz expresó que era tiempo de dejar descansar a Teresa. ¿Será esto una manera para dar marketing a la próxima temporada? O quizás será que la actriz necesita un tiempo de descanso. Como bien sabemos, es demasiado trabajo grabar una serie como esta. Una serie como esta demanda mucho tiempo. Aparte que es una serie de muy buena calidad y Teresa Mendoza en pocas ocasiones tiene doble personaje de acción. Tiene personajes que la puedan hacer de doble en muy pocas escenas. Pero sabemos que aparte de ser la actriz principal, era la productora principal de la historia. Ya que la actriz Kay del castillo le tomó tanto amor a este personaje que quiso también darle su toque y darle su chispa. ¿Qué opinas tú sobre estos detalles?